Buenos días, gracias por acompañarnos en el lugar de prensa anterior al partido del domingo entre Coruso. Lolo Escobar está a vuestra disposición. Hola Lolo, buenos días. Coruso, es el tercer esfuerzo, ¿no? En una semana muy completa. Sí, la verdad es que es un poco... ya llegamos con lo que quede, con lo que... con los restos que quede de todo el esfuerzo físico que hay ahora acumulado. Y bueno, pues con muchísima ilusión de intentar sacar algo positivo allí. Vamos, como siempre, con la misma humildad y pensando en intentar traernos los tres puntos. No sé cómo están las piernas de los futbolistas, pero también fue otra cosa ahora. Es la cabeza, la buena dinámica, los cuatro puntos de seis y eso también ayuda a refrescarla. Sí, se vio el otro día que cuando el equipo lo pasa mal, mete el segundo gol y anímicamente se viene arriba y acaba en el minuto 93 presionando portería contraria. O sea, creo que para mí la cabeza es lo más determinante que hay en el fútbol, con diferencias sobre el resto de cualidades del futbolista. Y ahora mismo, pues la cabeza de los jugadores está muy bien, está muy positiva, está atrayendo cosas buenas. ¿Qué supondría una victoria, Lolo, ante el Coruso? Pues una victoria ante el Coruso yo creo que sería una confirmación de que el equipo está en la línea que todos queremos de aquí al final de temporada. Además, en cuanto a puntos, pues te colocas muy bien, pero como no, es que no quiero mirar eso, o sea, me da un poco igual. Voy a lo que es cierto que es que un equipo que gana tres partidos con las condiciones climatológicas tan difíciles que ha habido, perdón, no gana, porque contra Deportivo empató, pero consigue sacar tantos puntos estando, viniendo desde donde venimos y de tan abajo, creo que su mentalidad puede volverse casi invencible, vamos, creo que eso jugaría mucho a su favor. Yo iba a preguntar si tienes alguna baja, porque entiendo que toca a los muchos, pero no sé si hay alguna baja segura para el partido. Como bien dices, toca a los muchos, con golpes y con sobrecargas, pero no hay ninguna lesión importante, o sea, no hay ninguno que no vaya a poder empezar el domingo. Lolo, le están dando también mucha agua en Galicia en estas fechas, no sé si esperas el mismo partido deportivo el otro día también contra el último partido del miércoles, ¿esperas el mismo partido contra el Coruso? Bueno, tengo amigos de allí y uno ha ido allí y me ha fotografiado el campo, o sea, que sé perfectamente cómo está, y he estado bastante parecido a este. O sea, ahora mismo el campo está bastante blando, está cayendo muchísima agua, es cierto que es un campo que drena muy bien, que cuando he ido ahí, cuando fui año pasado, después de una semana de lucha, pues el campo, la verdad que está aguantado bien, pero espero que esté bastante difícil de jugar siempre. ¿Qué nos puedes contar del Coruso? Porque es un equipo que casi todos los años juega muy parecido, también con el entrenador que tiene. Pues tiene un entrenador que tiene un perfil muy definido, que desde el año pasado llega jugando igual, que le gusta jugar, tiene muchas cosas que me gustan del equipo, como Llebra, como Jacobo Trigo, Silva, creo que para ese campo es un jugador determinante, tiene muchas cosas que me gustan y creo que además es un equipo que, igual que el del domingo pasado, pues que tiene automatismos ya generados de muchos años, y es cierto que no le están saliendo las cosas, pero creo que a mí me parece que tiene un equipo, creo que tiene uno de los mejores jugadores de la categoría, como Mateo Mínguez, para mí es un jugador, pues es como el Messi un poco de la segunda B, y bueno, pues es un equipo como todos, que en otra dinámica seguramente estaríamos hablando de otra cosa, y en dinámica negativa, pues es complicado, es complicado sacar resultados. ¿Desde lo mismo que esperas? De mi equipo espero, sobre todo, el mismo nivel de compromiso que están teniendo, que se dejen todo lo que les quieren, eso lo tengo muy claro, eso creo que es innegociable ahora mismo en la posición en la que estamos, y a partir de ahí, pues que sigamos creciendo, que sigamos creciendo en muchas cosas, en valor parado, creo que el equipo sigue sin estar como yo quiero, pero es cierto que es que eso yo repetir, 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 y creo que hemos repetido un poco todavía, y tiene que mejorar, creo que a nivel efesivo, sobre todo el tema de presión, está arrojando a la perfección, no sé si el físico no va a permitir seguir jugando, seguir presionando exactamente igual, pero yo espero que sí, y luego, pues igual, con Barón, pues me gustaría que el equipo siguiera generando, siguiera preocupándose de llegar al área, o cuando hemos hecho el partido, que solo hemos puesto a los jugadores, pisamos área con 4 o 5 jugadores, y creo que eso, pisar área con 4 o 5 jugadores, eso es sinónimo de que el balón te puede caer, y que puede ser tú el que remate, entonces espero todo eso, espero seguir en la línea en la que estamos, y a partir de ahí seguir, pues aumentando en prestaciones. Comentabas el otro día que no quieres unir a la clasificación, pero el equipo ha dejado de ser colista, ¿puede dar eso algo de moral a los jugadores? Es que no, no, de verdad, que lo digo en serio, o sea, no sé cuál es el siguiente partido, o sea, sé que jugamos contra Coluso, y no sé quién es el siguiente, pero es que estoy muy focalizado, y la analista me decía, te voy a hablar, digo, no me hables nada, quiero este, este, este y este, y quiero que ellos igual, ellos, pues antes eran el 102, y sí, pues ahora no sé cuáles son, que son el 95, no tengo ni idea, el que sea, da igual, creo que eso debe ser secundario. Ahora mismo es ir a competir el domingo, a intentar sacar el mayor número de puntos posible en lo que queda de temporada, y yendo de 1 a 1, así que no me planteo, no creo que a ellos les influya que antes fueran el 102, y que ahora sean el 90, o sea, lo que realmente les influye es que han mantenido dos puertas a cero, que se ven que ahora mismo están en disposición de ganar a cualquier rival, eso es lo que realmente tiene que influir. No sé si has visto, leído, escuchado eso de San Lolo Escobar, ¿qué te parece? Que no, no, pierdo, pierdo poco tiempo en ver todo eso, creo que lo de San Lolo Escobar, San Lolo Escobar tiene un equipo con el que está muy contento, me parece que tengo unos jugadores muy buenos, el club me ha puesto en mis manos, pues eso, jugadores que creo que no estaban dando todo lo que podían dar y que ahora lo están dando, y además ha hecho refuerzos de categoría, y eso es gracias al club. Entonces el club ha hecho, ha fichado a una Yala, a un Javino, a un Iván Casado, que son muy top, yo creo que me da igual lo de San Lolo, no recaigo en eso, no pierdo ni un segundo, pero sí en centrarme en que creo que tengo un muy buen equipo, es lo que pienso. ¿Siguen sin llegar a los fichajes, no? ¿Los faltan una semana para el 31? ¿Qué está pasando? No, nada, de hecho creo que la semana que viene yo creo que habrá sorpresas, entonces no creo que esté pasando nada. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.